Nos llevó nada, unos minutitos. Los ojos son muy agradecidos. En cuanto hacemos alguna pequeña práctica, ya empezamos a ver mejor. ¿Quieren llamarmos más? ¿Cómo dijeron? ¡Sí! ¡Ah! Ok. Muy bien. Pues vamos a hacer un ejercicio con el que van a mirar su pulga. Y lo van a girar así. Cuando llegan al otro lado, miran el otro pulgar y van cambiando. Si miran el pulgar, ahora sí que todo lo demás se ve que se mueve en dirección contraria del pulgar. ¿Verdad que sí? ¿No les oigo? Sí. Además pasó un camión. ¿Qué? Vamos a mirar el pulgar, en lo que nos giramos. ¿Qué? Este ejercicio permite darse cuenta de la diferencia entre la visión central, seguro que el pulgar lo vemos más clarito, y la visión periférica. El resto del paisaje, que se mueve en dirección contraria, con el movimiento aparente, lo vemos mucho menos claro que el pulgar. ¡Gracias!